Y bueno, yo sé que va a ser un poco complicado teniendo el mundial en la puerta, pero este fin de semana toca irnos de shopping. Sí, ya sé que a los hombres no les gusta ir de compras, que lo viven con bastante frustración, pero ahora tocará ir a comprar ropa. Y aquí lo interesante es que entre los dos como pareja estarán probándose esa ropa en el vestidor. Por supuesto, a alguno le tocará asistir al otro y puedes llevar para probar, pues no sé, muchos sets de brasier, a ver si le quedan bien, ayudarle a probarlos. O por supuesto, ella también podrá reconocer o supervisar que los pantalones te queden bien. Y por supuesto, durante este proceso, puedes hacer un poco de escarceo, manoseo, probaditas, besitos, mordiditas, todo lo que ustedes puedan disfrutar durante su estancia en el vestidor hasta donde te animes a llevarlo. Porque bueno, hay tantas prendas y tantas tiendas que probar, que aquí lo divertido será encontrar estos probadores donde puedas darte un tiempito para disfrutar del cuerpo y de él compartir con tu pareja. Entonces, bueno, vete de compras con todo el tiempo, revisen las prendas que más les gusten, ayúdale a quitarla, ayúdale a ponerla. Disfruten de todas esas posibilidades y claro que según sea el lugar podrán atreverse a un poco más que puedan, pues bueno, estar ahí en complicidad y que les guste quizá a lo mejor alguna probadita urogenital. Entonces, bueno, ahí las posibilidades ustedes las determinan, sobre todo lo divertido será encontrar estas tiendas, estos probadores y qué más. Que finalmente en la noche estrenar lo que hayan decidido comprar y por supuesto, permitirse el disfrutar el cuerpo del uno al otro. Esa es la tarea de la semana, irse de shopping juntos, por supuesto, y disfrutarlo. ¿Nos escribes? A Sexo con Roberta, búscanos en Facebook y también por supuesto, mándanos sus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!